C9N Primera Edición con Carlos Troche fue presentado por Ochi, el gusto es nuestro. Tarde Noticias es auspiciado por Tienda Gonzalito, tu solución. El líder de Cruzada Nacional y expresidenciable envió un mensaje a los manifestantes, sostienen que ellos serán los más afectados, las autoridades deben cumplir con las reivindicaciones del sector indígena, agradeció a todas las personas que estuvieron en el sitio primero, Bayo pide desactivar movilizaciones. La Corte Suprema de Uruguay resolvió que el ex banquero será entregado al Paraguay y no a la Argentina, desestimaron un recurso de casación presentado por la defensa, enfrentará causa por lesión de confianza y conducta conduciente a la quiebra, José Peirano será extraditado. El Tribunal Superior de Justicia Electoral aún no define quién se queda con la gobernación de Concepción, dos partidos pugnan por el puesto, ambos aseguran que ganaron. El presidente ucraniano completó una gira por Europa Occidental en la residencia de campo del primer ministro británico. Recibirá más apoyo militar de Londres, París, Berlín y Roma. Volodymyr Zelensky culmina gira europea. La Asociación del Fútbol Uruguayo confirmó a Marcelo Bielsa como nuevo DT de su selección. Esta afrontará su compromiso con la misión de conquistar la Copa América y clasificar a la Celeste a la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El loco toma el mando en Uruguay. ¿Estás leyendo algún libro en este momento? No, ninguno. Nunca leí. ¿Por qué no estás leyendo ningún libro? Porque no tengo. No tengo libro. Porque no tengo libro. Ya les dimos calzados. Ahora queremos ayudarles a caminar un poco mejor. A volar, a sentir, a disfrutar, a vivir uno de los mejores momentos y adoptar uno de los mejores hábitos. ¿Te gustaría tener más libros? Sí. Sí, me gustaría tener. Te pedimos que dones libros nuevos o usados. Pueden ser textos escolares, libros de cuentos, historias que sabes que le van a servir, les van a entretener y, sobre todo, les va a enseñar. Nuestro sueño es que 50 escuelas humildes tengan su biblioteca con cientos de libros. Y, como sabemos, los sueños se hacen realidad, como en los buenos libros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde para todos. ¿Cómo están allí del otro lado? Espero que bien arrancamos ya tarde noticias hoy en la compañía de la señorita Yudi Colexa. ¿Cómo estás, Yudi? Hola, Rodri. Como siempre, me gusta acompañarles a ustedes a cantar de noticias. Hoy con un clima bastante agradable. 27 grados, por acá se siente un poco más el calorcito. Tengo que prender el aire. Exacto, porque la gente de primera edición parece que está con un poco de frío, ¿verdad? Y si ya no tienen el lunes, entonces... Rodri siendo a Rodri. Bueno, ¿cómo estás allá afuera? Hay mucho sol por lo que estamos viendo. Sí, sol, espectacular para salir a caminar, no sentís mucho... Se aguanta bien, me va a ir un trotecito por lo menos. Hay gente que sale a caminar hasta ahora con este sol, ¿verdad? ¿Vos te animás así, Rodri? O sea, es que cuesta. Llegué a probar a las 11 de la mañana y apenas aguanté. Apenas, ¿verdad? Bueno, por lo que se ve un ambiente tranquilo allá afuera, sin embargo, en lo que refiere a las noticias, ahora tenemos de todo un poco a estas horas. Por una parte, vamos a hablar a este ataque, el cual sobrevivió esta mujer de dos puñaladas. Ella pudo sobrevivir. El perpetrador, su propia pareja, que por cierto, está prófuga actualmente. Vamos a estar ampliando esta información que ocurrió en Mingaguazú. Y también vamos a hablar de lo que pasa allí en la zona del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Muchos manifestantes, en su mayoría indígena, ya salieron de este punto. Todavía hay otro, sigue la negociación con la policía, que asegura que hoy, si es que no se retiran, va a haber despeje. Bueno, por otra parte, entre las noticias que más se destaca es lo que ocurrió en horas de la madrugada y que involucra a este conductor de plataforma que decidió perseguir a un motociclista que le habría arrozado y matarlo, chocándolo de esta manera como se observan las imágenes de circuito cerrado. El Ministerio Público ya intervino y se habla de una imputación por homicidio doloso. Y ustedes recordarán el caso de este hombre que fue detenido por un incendio provocado en el Mercado 4. Esto ocurrió hace un par de años nada más, él estaba detenido. Ahora la justicia dispuso su traslado hasta el neuropsiquiátrico, donde va a permanecer en este lugar por al menos un año. Esta fue la determinación de la justicia. Vamos a estar comentando qué fue lo que pasó con este hombre. Todos los detalles hoy en Tarde Noticias. 15.11 en todo el territorio nacional y es momento de repasar los datos del tiempo. Así está la ciudad capital a estas horas, una jornada bastante agradable. Este, por ejemplo, es el clima que a mí me gusta. Ni frío ni calor se aguanta súper bien. 27,8, cielo despejado, sensación térmica la misma, humedad de 33%, viento noreste que está soplando a 14 kilómetros por hora. Para el resto de la jornada, una máxima de 28 grados es la que he pronosticado en Meteorología el día de hoy. En la noche nos espera un clima fresco, temperatura que va a ir de 22 a 16 grados. Así en la madrugada, una temperatura de 14 grados, cielo despejado también. Vayamos al extendido, cómo van a estar los próximos días. Mañana miércoles, por ejemplo, nos espera un clima agradable también. 14, la mínima, 28 la máxima. Cielo parcialmente nublado. Misma situación para el jueves. Preste atención porque la máxima va a llegar hasta los 29 grados y la mínima de 15. El día viernes, mínima de 16 y la máxima del 29. Y el sábado se descompone el clima. Lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. 18, la mínima, la máxima de 23 grados. En aquel camino y por el que vas Uh, debo saber si es verdad En aquel cuidado estás Podrían buscar Y esto es hoy domingo. La fiesta empieza de viernes, sábado, domingo, lunes. Esto ya es insoportable. La municipalidad no se hace presente. La policía pasa. Entra, no dicen nada. No están cumpliendo una ley Por la cual fue hecha Y esto perturba a todos los vecinos, los perros. Todos no. Bueno, ahí está Judith. Entonces recordarle a la gente que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. Van llegando los videítens. Seguimos a hacer el análisis a profundidad de lo que llega. Exacto. Este primer video que compartimos que nos hicieron llegar desde Encarnación. Como siempre está el vecino molestoso que pone a todo volumen su música. Haciendo con que todos los vecinos escuchen finalmente. Ahora queriendo descansar. Ahí está el número abajo. 8-5-6-25-0-0-0 Para sus mensajes en el transcurso del programa de hoy. Exactamente. Y nosotros ya vamos a arrancar Judith Para ver cómo está el ambiente ahí cerca del TSJ. Sí. ¿Matecóbal a cada aruba? ¿Se van a ir? ¿No se van a ir? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque finalmente se le pide a los manifestantes que se retire. Se está negociando. La policía está negociando con casi todos los que están en ese lugar Para que puedan irse. Consiguieron con un grupo. Pero hay otro grupo que todavía está ahí. Se resiste. Bueno, para medir un poco la temperatura por allí Está nuestro compañero Alexis Sabeiro En las inmediaciones del tribunal. ¿Cómo estás Alexis? Buenas tardes. Hola Judith. ¿Cómo te va? Buenas tardes. El saludo a Rolando y a todos los compañeros. Una danza, una especie de ritual ahora El que están desarrollando, el que están organizando los nativos. Muchos de ellos son de la comunidad de la parcialidad guaraní, Abá inclusive. Y son varias parcialidades. Ahora bien, el significado no me pregunten. No podemos hablar con ellos para que nos digan qué es lo que representa realmente. En medio de todo esto, ¿verdad? El bloqueo de la calle ya hace cerca de 15 días. Si bien anteriormente lo habilitaban parcialmente Y los bloqueos eran intermitentes Y ya la calle está cerrada desde hace 10 días aproximadamente. Bueno, despeje lento pero seguro. Después de notar que ya es mucho menor la cantidad de gente que pueden observar Esta mañana fueron intensas las negociaciones entre La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior La Fiscalía, Policía Nacional que en todo momento instó al diálogo. De hecho, el propio comandante decía ayer no queremos pisar el palito De organizar un despeje y después en que ellos se terminen encontrando un mártir innecesario. Entonces, se agotaron las instancias. Se agotó la instancia del diálogo. Hubo un tire, una floja y finalmente algunos líderes van cediendo Y a lo largo de la tarde ya van despejando. Un grupo de cerca de 100 personas ya se trasladó al INDI De ahí a sus comunidades respectivas cuando les provean de provistas Y así también el camión para hacerlo Otro grupo se está listando Hay otro que está levantando carpas de a poco Y si bien hay un grupo importante que continúan Ya también a lo largo de la tarde irán despejando esta avenida Es decir, mañana a la mañana ya podríamos tener nuevamente La avenida Eusebio, allá en la completamente despejada A propósito de negocios, sin exponer mucho Hay algunos que disminuyeron las ventas Acá hay, por ejemplo, casa de repuestos Están los locales de batería Está la estación de servicios que ya no carga combustible Debido a la peligrosidad Acá, por ejemplo, una empresa de servicios sanitarios Y así varios otros negocios que trabajaron a medias ¿Por qué? Los clientes que conocen la casa, por ejemplo, acá, la de sanitarios Tienen que venir, estacionar un poco lejitos Se hablan, se coordinan con la policía E ingresan por esta calle al costado de... Al costado del Tribunal Superior de Justicia Electoral Acerca llegan Y también está esta casa de venta electrodomésticos Ahora, evidentemente, la venta mermó La venta mermó y eso se reciente Algunos clientes vinieron, algunos no Y quiero preguntarle ¿Qué tal, señor? Mira, sí Si no querés, no sale tu rostro Porque yo quiero saber cuánto perdiste en esta semana Mira, la pérdida es de 70% como mínimo ¿70%? ¿Sanitario? Sanitario Sí, nuestro cliente, por ejemplo, no viene mal La gente que pasa acá por su ciudad ya no llega Pasa directo Y tenemos arquitectos que de repente llaman Tenemos que pedir permiso del otro lado Para que puedan venir a hacer sus compras ¿A quién no pudieron trabajar con la policía coordinadamente Para que vengan los clientes? No, con la policía no hay problema Es una buenísima relación Ellos hacen también su trabajo, ¿verdad? Prevención y todo ese ¿Ustedes tenían miedo en algún momento? Sinceramente, honestamente Sí, claro que tenemos miedo ¿Cómo nos vamos a tener miedo? Desde mi hermano, por ejemplo, vive acá Y nosotros, yo le tengo que llevar al colegio Y me imagulé a mi hija Tengo que pegar toda la vuelta Hacía 15 minutos Y ahora 45 minutos Y me imagulé que está cerquita, Capito De zona de Piscina, el barrio Sí, y yo vivo en el barrio de San Pablo Y esa es la odisea que tengo que hacer Para yo llegar en el colegio ¿Cómo que haces? Era la mañana, desviar todo ahí, Alfredo Seifer Seifer, ¿qué te lleva a...? Terror Yo me vengo por detrás del hipódromo Salgo en Mazaret Y me voy por detrás Por Seifer Pero es de terrores De terrores, lastimosamente O sea, a vos te impacta Primero en el tránsito Tendrías que usar más combustible Con mucho tiempo de combustible Tu negocio En todo te afecta, papá En todo te afecta Debe ser la realidad Lastimosamente Y bueno, es lo que hay A ver, con otros Supongo que se conocen Se hablen acá los comerciantes ¿Los otros negocios también Tienen pérdidas así? Los otros negocios Están peores que nosotros Peores están que nosotros Sí, ellos arman su carpa En su vereda Nosotros estamos acá Resguardados por la policía ¿Verdad? Por lo menos esa tranquilidad Tenemos Pero ahí tenés que ir Se huelen a su segundo De la calle ¿Ah, pasaste por ahí? Claro, yo ayer me fui a instalar A una tía y venía De curioso pasar por ahí Solita encubierta Así, un shortcito, remera Y una locura ¿Una locura? No, es posible vivir así ¿Y justo para la gente Que trabaja? Totalmente ¿Pueden haber reivindicaciones? ¿O sea, uno respeta El derecho a la manifestación? Nadie, nadie, nadie Discute la manifestación Se puede hacer pacífica No hay ningún problema Pero esto ya es violencia Al cerrar la calle Es violencia Eso es lo que yo pienso ¿Puedo estar equivocado? No soy Atenta contra Bueno, el desarrollo económico De la gente Acá hay gente Que vos vas a trabajar Que también de repente Y 20 personal ¿20 personal? Con 15 días ya básicamente Sí, 15 días La quincena ya se fue al mazo Le tengo por el depósito Haciendo cualquier cosa Barriendo, no sé Para no dejarlo Sin el pan de cada día también ¿Después de la pandemia Ahora viene todo? No sé ¿Qué esperas? ¿Que se abra la... Por supuesto Todo el santo día Es lo que pedimos Que se habilite la ruta Para que los clientes Puedan llegar a la gente Mira, pues esta gente Que venden baterías La peluquería Mira, impresionante Es la pérdida Que esta gente Que están totalmente cerradas No, no quiero ni pensar en ello Fuerza, don Dale, papá ¿Cómo está el negocio De los sanitarios ahora? Bien, bien estamos ¿Cómo venía hasta hace 15 días? Bien y esperemos que mejore Mejore Sí, señor ¿Vaya temporada De los sanitarios? Y mira, la parte del sanitario Pues... Cuando construye una casa Se encadena con la construcción Y si de por ahí Empieza a haber el auge De la construcción Vamos a estar mucho mejor De lo que estamos Bueno, por el bien de todos ¿Nombre, señor? Oscar Cáceres Gracias, Oscar Cáceres Propietario Acá están las autoridades Policiales, directores Bueno, nos llama mucho La atención Porque también A diferencia de un grupo Fíjate Fíjate en el antagonismo Que podemos lograr En esta imagen Rolando Del otro lado Nativos que Todavía siguen En pie de guerra Y despejando un poco La calle En este lado Uno de la zona de Caguazú Prestando servicios Para los agentes De la policía nacional Es decir Uno de los pocos nativos Que integran Las filas policiales Ahí está Sí Vamos a ver un poco Su nombre Su portanombre Hoy en día Los indígenas Están en diferentes De médicos Policía ¿Cuál es el servicio? Tranquilo, ¿cuál es el servicio? ¿Cómo va? ¿Es de Caguazú? ¿Caguazú va? Sí ¿Y la policía? ¿En fila de la policía? Nativo La zona de Caguazú ¿Único policía? ¿Nativo de Caguazú? Sí ¿Cuál es el servicio? No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el servicio? Tranquilo, ¿cuál es el servicio? ¿Dónde? 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 No, no sé Gracias Gracias, Ortega Fuerza El único policía nativo Del departamento de Caguazú Impresionante, ¿eh? Sí Situación complicada en la que se coloca él durante esto Y está la línea ahí de frente por si ocurra algo Pero vos sabés que yo, no sé Es percepción mía, no sé si estoy equivocado yo ya le decía Pero creo que no van a necesitar llegar al tema de... Para mí que van a irse todos Y por lo que se ve, hasta ahora no se necesitó recurrir a eso Incluso porque el grupo mayoritario ya se retiró tras un diálogo ¿Verdad? Incluso porque recordemos durante las últimas horas el propio Payo A quien estas personas le siguen pidió que se retiren, ¿verdad? Están haciendo caso a lo que tiene que ver con este mensaje Ahora falta lo que tiene que ver con este grupo de nativos Sí, con ellos Parece que hay varios grupos de indígenas Porque algunos ya volvieron a su comunidad y otros siguen ahí Están ahí Y me imagino que se estará negociando con los líderes también Porque están hablando con los líderes de cada grupo que está Posiblemente, Alexis nos puede contar mejor eso Bueno, la conversación se dio segmentada Me decía recién Y ahora está el subcomandante haciendo una ronda todavía por la zona Bueno, las autoridades no quieren dar mucho aporte Porque bueno, se está canalizando y se está centralizando la información Pero me decía recién el comisario Rubén Paredes Que de a poco se fue dialogando Se logró despejar Ya cerca de 200 se retiraron de la zona Y este es el grupo que está guardando también Un poco más de logística para hacerlo Para la policía hasta ahora el operativo es exitoso Por eso yo le decía al inicio del contacto Lento pero seguro despeje Porque ya prácticamente los únicos que quedan Son nativos de comunidades indígenas De Caguazú y algunos del departamento de San Pedro Entre los Aba Guaraní y también los de otra parcialidad Bueno, Alexis, esperemos que esto se siga dando En el marco de la tranquilidad Y la paz Para que esto pueda normalizarse En cuanto a la circulación del tránsito Sí, y ojalá que para las 8 de la noche Esto ya esté despejado No haya un enlace en vivo y en directo Y pueda prenderme a UAP Esperemos que no Pero por las dudas ya te apuntamos Gracias, Alexis Dale, hasta luego, Judith Hasta luego El presidente electo Santiago Peña Se reunió con el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva Este encuentro se dio en Brasilia Es el primer viaje internacional que realiza Peña Luego de ser electo en las elecciones pasadas Hablaron de varios puntos Sin lugar a dudas Brasil es muy importante En lo que respecta a las relaciones bilaterales Con nuestro país Considerando que hay varios puntos Que van a quedar pendientes Y otros que tienen que ser resueltos Bueno, y atención señores Información de utilidad Principalmente para los interesados Porque para esta semana Ofrecen puestos laborales Desde el Ministerio de Trabajo Informaron que 149 puestos de trabajo Ya se encuentran disponibles En su vidriera de empleo Entre los puestos más requeridos Figuran operador de cobranzas Vendedor externo Operador de recepción Y preparación de maíz Operador de caldera Electricista senior Instrumentista Industrial Personal de depósito Entre otros Estos Corresponden a empresas Del sector privado Que se encuentran En Central Asunción Guairá Alto Paraná Y también Casapa Los interesados Deben registrarse En la bolsa de empleo De la página web Del Ministerio de Trabajo Asimismo Pueden llegar hasta la sede Del Vice Ministerio de Empleo Y Seguridad Social Que está situada En la avenida Perú Esquina Río de Janeiro A una cuadra De la avenida Mariscalópez Cierre 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 Antes de que se enten Allá están recogiendo Alguien Pero puro de tiro Debe tomar Simplemente El grito de auxilio Y ahí No deben Bueno Estas son imágenes De lo que ocurría El día de ayer En un centro comercial En la ciudad de Bogotá Colombia Un hombre Que trabajaba Como guardia de seguridad Llegó hasta este centro comercial Específicamente En la zona Del patio de comidas En donde su expareja Era funcionaria Luego de Un par de discusiones El hombre sacó El arma que llevaba Consigo Le dio dos balazos Y la mujer Terminó falleciendo Al instante Tenía 26 años Y un bebé De 4 años Ellos ya se habían dejado ¿Sí? Ya no estaban juntos Pero el hombre Pero el hombre Seguía hostigándola Hasta que fue hasta el lugar De su trabajo Y terminó Acabando Con la vida De esta mujer Que se llamaba Erika Aponte El hombre Después de lo que ocurrió Intentó autoeliminarse Se dio también Un disparo A la altura Más o menos De la cabeza Del cuello Para arriba Fue trasladado Hasta un centro Asistencial Y su pronóstico Era reservado Bueno y por cierto Vamos con esta información Que ya anticipamos Y tiene que ver Con un hecho De feminicidio En grado de tentativa La víctima Una mujer Que fue Por cierto Atacada En dos ocasiones Por parte de su pareja Apuñaladas Ella logró sobrevivir Pero milagrosamente A este ataque Este hombre Intentó acabar Justamente por la vida De su expareja Que se encontraba Visitando a su hijo De tres años En Mingaguazú La víctima ingresó A la cocina Ocasión Que aprovechó El supuesto autor Y la hirió Dos estocadas En el brazo Y a la altura del estómago Para luego darse A la fuga En un supuesto hecho De violencia familiar Con resultado de feminicidio En grado de tentativa Donde resultó víctima A la señora Sunilda María Montiel Ortiz De treinta años De edad Domiciliado En el kilómetro Doce Mondal Con nadie De ciudad del este Siendo supuesto Autor Su expareja Alexi Ramón Cebedo Merele De paraguayo Soltero De treinta y tres Años de edad Domiciliado En el kilómetro Dieciséis Barrio Villa Nélida De esta ciudad La víctima Vino a visitar A un hijo De tan solo Tres años de edad Que se encontraba En la vivienda De su Escuñada Lugar donde Ocurrió Todo este hecho La víctima Fue Herida En la parte Del brazo Lado izquierdo Y en la altura De la cintura Lado derecho Se fue a visitar A su hijo De tres años Que Presumimos Estaba a cargo Del papá Y La denunciante Es la cuñada Dice que ella Entró a preparar La leche De la criatura Y su expareja En este caso El hermano De la denunciante Se va atrás De ella Y le Le clava En el brazo Y en el estómago La panza Dice No Solo así Tenemos la denuncia Ella ahora Va a venir Le estamos esperando Para que venga A aportar más datos La denunciante Va a ser la hermana Del sindicado Y la víctima Según ella nos comentó También a la tarde Estaría saliendo de alta Tani Pérez No tenemos antecedentes De denuncia De violencia En contra del sindicado Si Él ya está Con una orden De captura Se encuentra Profugo Cometió el hecho Bueno Reiteramos Que la persona Denunciada De haber agredido Apuñaladas A su pareja Sigue profuga Así que Compartimos su fotografía Para que ustedes Den alguna información A la policía Si es que lo ven Alexis Ramón Acevedo Mereles Es este hombre Posiblemente Sea la foto Más actualizada Que tiene la policía Si es que Si ustedes saben Acerca el paradero De él Les recordamos Que está con orden De detención Por este feminicidio En grave tentativa A tener en cuenta Entonces Seguro que la gente Va a colaborar Porque hablamos De un hecho grave Y que más que menos Lo habrá visto Antes de seguir Acá con Con las noticias Ahora quiero pedir café ¿Vos sabés que yo justo Hoy no trajo Yo solo tené acá Tras mi computadora Yo justo Eso está diciendo Rodi hoy no trajo Su taza de café Eso es rarísimo Yo tengo Vídeo Porque ya no tuve tiempo Está en una reunión Y ya vine sobre la hora Yo también vine sobre la hora Pero voy a pedirle acá A los chicos Si nos va Cachito nos puede traer ¿Verdad? Yo quiero con azúcar ¿Vos cómo querés? Yo con el dulcorante Eso le estaba diciendo Y a Lucero Viste la taza Enseguida me voy a traer ¿Sabes cuánta gota De dulcorante lleva? ¿Cuál? Esa que vos le trae Yo creo que vos le pones cinco Por ahí Cinco gotitas Dieciocho gotas Pero entonces ¿Por qué no me ponen azúcar? Si es el dulcorante Ahí recién siento Que es un poco ¿Y qué pasa? O sea que Porque no es el ¿Por qué no? ¿Vos sabés que me dijeron Que la gente Que usa dulcorante Pareciera ser Que generan resistencia Después al sabor ya Y es como que Cada vez Quieres ponerle más Exacto Debe ser Porque yo hace mucho Consumo de dulcorante Hace mucho ¿Y vos qué consumís? O sea que vos Ya no Pones azúcar No tengo un problema Con el azúcar Pero ¿Tú te acondes Te acostumbrás Con el El dulcorante? Yo siempre azúcar Siempre azúcar Azúcar Y yo recuerdo Que antes Te decían No Atendé que azúcar 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 Incluso Un tiempo atrás Tipo te iba al médico Y decía No Tienes que cambiar Ya el azúcar Por el edulcorante Porque hay que No No El edulcorante Al final El edulcorante Al final Nada no es bueno Si es que Nada nomás es bueno Y si Porque ahora sale Algo nuevo Un estudio nuevo Con respecto al edulcorante Para la gente Que lo use Que es fanática Del edulcorante Vamos a preguntarle Para la gente Con que endulce Porque ahora también De hora de la merienda De esta y media de la tarde Tienes que hacer Tu café Tu cocido Yo veo que mucha gente Se volcó A hacer el edulcorante Con la idea De que es light Y estético Para que es menos pesado O calórico Que el azúcar Por ejemplo Eso es lo que yo veo No sé si eso es así Pero generalmente Cuando te va Te dicen Vamos a dejar el azúcar Vamos a edulcorante Y todas esas cosas Así que te dicen Cuando te va Más la idea Américo Mi ademocada Mi ademocada Nutricionista Porque está complicado Tu azúcar Entonces te pide Es más saludable Supuestamente ¿Por qué no te dicen así? Muy bueno ¿Ustedes usan azúcar? Chiara me está desmintiendo No, no, no No te estoy desmintiendo Te hago nomás así Te hago nomás así Porque es cierto Lo que decís ¿Verdad? A mí por ejemplo Cuando yo me iba Al nutricionista Me decía Vas a dejar el azúcar Porque no sé qué ¿Verdad? Y yo por ejemplo No logro subir de peso Así nomás ¿Verdad? Pero el azúcar Azúcar en sí Pues no significa Que esa azúcar Con que nosotros endulzamos Es la que te sube de peso La azúcar está En la batata Está en el En los alimentos Claro En otro tipo de alimentos ¿Verdad? Pero Yo por ejemplo El edulcorante líquido No me gusta El edulcorante en polvo Sí Ese sí Porque hay muchos líquidos Que tienen ese sabor a hierro Delicado 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 ¿Conocés a hablar? No pero es cierto Hay mucha gente que te dice Yo no quiero edulcorante Pues tiene ese sabor Y ya que estamos Yo le quiero preguntar A la teleaudiencia Si les gusta más El azúcar O edulcorante Pueden opinar Al 08-5-625-000 Y más adelante Les vamos a contar Por qué estamos tocando Este tema Del azúcar Versus edulcorante Y el o no me venga Ay no Ese oro Eirete dice Con eirete Se va a endulzar La miel Sí Puede ser Con eirete Vos sabés que yo ya probé Y no endulza No es lo mismo No Difícil es No No se mezcla La miel que produce ¿Sabe qué le pasa? Se queda el fondo Ya intenté Pero dice que Endulza mucho Por ejemplo Esa la miel que produce El yate ¿Venga la yatei? ¿Egual? Esa miel Dice que Que endulza bastante ¿Qué dice la gente? Ya quiero ver Ya la opinión Bueno Voy a leer algún mensaje Tete Tiene el azúcar ¿Eh? ¿Tete? 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 No, bueno No entendí No mala No, para el tete azúcar Ah, ya, ya O sea que En su tete Si o si le pone azúcar Eh, para la pensada No, no te estamos No, no te estamos No, nada Así no, eh Tete delicado Dice acá No, yo ¿Por qué yo? ¿Por qué te lo ponen todo? Nutritivos, sintéticos, naturales o modificados Que no están clasificados O sea que hay también edulcorantes que sí podés O sea que No es que todos los edulcorantes están Hay una variedad Comendados Hay una variedad Hay una variedad, sí Y que se encuentran alimentos y bebidas manufacturados Se venden solo para los consumidores Los añadan alimentos y bebidas Y entre los edulcorantes no nutritivos más comunes Se encuentran varios, eh Si digo los nombres son súper difíciles Uno lo que encuentro es la stevia, por ejemplo ¿Es a mí? Los derivados de la stevia Te ayudaron ¿Vos conoces? No De pronunciar como pronunciar El aspartamo, por ejemplo El advantamo Los ciclamatos El neotamo La sacarina La sucralosa Sucralosa Es lo que siempre leo cuando Para mí que ese es el más común de todos Sí El polvito ese que vos Perfecto Y esos son Y los derivados ¿Qué es lo que son esos? Y estos son los que contienen Los tipos de Y cuál es la relación entre edulcorantes y la enfermedad Al final con todo Nomás lo tenés enfermo otra vez Cualquier cosa Lo más salvo No, con el tipo de Que contienen sustancias nocivas para la salud Ahí está Entonces por esa razón Al final no es recomendable el edulcorante Algunos Algunos No todos Los que son derivados de la stevia Acá son buenos Según leíste ¿Verdad? Vean las guías Pecha chela Anten de la ya ¿Eh? No, claro Tu batido, por ejemplo El café ¿Es posible hacer con...? Acá dice A mí me gusta más azúcar Dice Soy de Caguazú Toda la vida azúcar Nombrena Según los doctores Todo nomás lo te hace daño Pero es cierto Cualquier cosa Nomás lo más saludable El agua Tiene que tomar en exceso Y también te hace mal Había sido Sí, jamás Hace 11 años Consumo una marca de edulcorante Nunca más consumía azúcar Dice Me casé con el... Ese edulcorante Ese en particular Acá está Ni azúcar Ni edulcorante Azúcar negra Es lo más sano Dice Azúcar negra Que sería súper morena Morena Por lo que mantiene mejor Sus nutrientes O sea que O sea que O sea que Coaheila Importante Aunque las calorías Son las mismas La diferencia Es que el moreno Aporta vitaminas Del grupo B Además de minerales Como el calcio Magnesio Sodio Potasio Fundamental Dice Ni en Bucú No estás escribiendo Es una nutricionista Alguien que conoce mucho El tema Importante Conocer los distintos puntos De vista Más aún profesionales ¿Verdad? Pero tenemos una entrevista Al respecto Rodi Sí, vamos a escuchar Lo que dice El tema del edulcorante Y después vamos a seguir Acá discutiendo Con la gente O escribiendo ¿Quién habló al respecto Lucero? ¿Quién dio la entrevista? La licenciada Diana Martínez Habló sobre este tema De los edulcorantes Vamos a compartir La OMS Desaconseja El uso De los edulcorantes No calóricos ¿Cuáles son Los edulcorantes No calóricos Más conocidos? ¿Verdad? Tenemos A la A la sucralosa Tenemos A la cesulfame A la sacarina Al ciclamato sódico También Y a la stevia ¿Verdad? Estos O sea El uso prolongado De este tipo De edulcorantes Puede traernos Muchos riesgos ¿Verdad? Que incluso Ya se sabían ¿Verdad? El riesgo De padecer Diabetes tipo 2 De padecer Enfermedades Cardiovasculares Incluso Aumenta La mortalidad En adultos Incluso O sea Se conocía Que el uso Indiscriminado O prolongado Digamos De los Adulcorantes Podían producir Incluso Cáncer Esto Esto Con los Estudios O una Revisión Sistémica Que hizo La OMS Ellos Sostienen Que sí ¿Verdad? Que incluso No ayuda O no Colabora A la reducción Del peso Corporal ¿Verdad? Tanto En adultos O como En niños Siempre digo Que muchas veces Pasa ¿Verdad? Que uno Sale a cenar Y dice Bueno Una hamburguesa Pero con Gaseos Acero Es como Que uno Se engaña También Dice Bueno Disminuyo La cantidad De azúcares De mi dieta Utilizando Gaseos Acero O jugos En sobre Sin azúcar Muchas veces Nos engañamos Con el uso De los edulcorantes La stevia Bueno Fue una gran Sorpresa También Para mí De hecho La stevia Es Verdad Un producto Natural Original De unas plantas Verdad De América Del Sur Que tiene Un poder Bastante Endulzante Verdad 200 A 300 Veces Más Que el azúcar Pero También Entra Dentro De los edulcorantes No calóricos Y su uso También Prolongado Digamos No colabora Directamente Con la reducción De peso O sea Uno tiene Que En realidad Buscar Otras Alternativas Una Alternativa Digamos Sería Aumentar Digamos El consumo De alimentos Que tengan Azúcares Naturales Verdad Sabemos Que todas Las frutas Tienen su azúcar Natural Que es la fructosa Verdad O sea Incentivar Desde chico Al consumo De frutas O si uno Va a tomar Jugos Naturales No es Necesario Endulzarlos Con ningún Tipo De Edulcorante O azúcar Bueno Esa última Parte Es cierto Hay frutas Que por si Tramos La naranja No creo Que le haga falta Ponerle otra azúcar Ya es dulce Entonces Sustituís La azúcar O el edulcorante Por frutas Que ya tienen Luego Entendés Bueno Pero si vas A tomar un café Por ejemplo No le puedes poner Una naranja A tu café No Café negro Sin azúcar Hay gente que toma Sin azúcar No 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 una cuchara, dice, porque no es cierto ese ponerle cinco gotitas nomás y ya está en asignar el tema. Es tan potente así el tema del edulcorante. Acá dice imagínate un poco tomar un cocido quemado con edulcorante, dice. Y no, es claro porque viste que la magia del cocido pues está en quemar el azúcar. Sí. Bueno, y así. 20 años que consumo. Bueno, muchísimos mensajes que vamos a seguir leyendo, claro, de la gente. Sí, sigan escribiéndonos, por supuesto. Ahí está, 0185-625-000. Bueno, la información de último momento nos traslada hasta la ciudad de Limpio donde se produjo un hallazgo de cadáver. Todavía se está inspeccionando el sitio para saber en qué circunstancias habría fallecido esta persona que fue encontrada muerta. Hace cuestión de minutos nada más, pero ya existe una presunción de homicidio doloso. Esta vivienda está ubicada en el asentamiento San Cayetano del barrio Santa Lucía de la ciudad de Limpio. Fíjense usted en las circunstancias, hay ahí muchas malezas en frente. Vamos a conocer un poco más de los detalles acerca de este hallazgo. ¿Quién procedió a hacerlo? Está listo nuestro compañero Jorge Escurra desde el lugar de los hechos. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Dado muerte el señor este, en este caso, vecino también del lugar. Disculpe, doctor. Estamos en vivo ahora para hace 9. Con relación a este caso, nuevamente, brevemente, en torno a este hecho de hallazgo de cadáver, ¿el hallazgo se ocurrió o se accedió esta mañana? El hallazgo se sucedió más o menos como ya lo entrevistó también a la viuda, en este caso, a la pareja, más o menos a las 11 de la mañana. Llegó hasta este lugar trayendo unos víveres, ya que la misma trabaja en el Chaco, dice, y que al no salir a recibirla y vio la puerta semiabierta, entonces ingresó y encontró ahí el cuerpo de su marido, digamos, de su pareja, en el lugar. Esta casa que vamos a mostrar ahora, justamente de corrol marrón, el cuerpo todavía continúa en el interior. El interior continúa todavía en el interior y, bueno, esa es la noticia que tenemos. ¿El acompañante, o sea, de la persona que lo acompañaba el día de ayer, en horas de la noche, ¿qué se sabe, doctor? Ya... Y, bueno, acá la madre del mismo, es una abuelita ya de una avanzada edad, nos cuenta de que el mismo ya no podemos tampoco darle mucha seguridad a lo que nos dice, porque es con mucha edad la señora. Nos dice que esta mañana él se retiró de la casa y hasta el momento no regresó, ¿verdad? pero que los vecinos y la noticia que tenemos es que anoche estaba acompañándole al oxiso en esa ronda de tragos. ¿Se tiene la identidad? ¿Se puede ya decir quién podría ser este...? por seguridad de la investigación todavía no. ¿El dato del fallecido? Y, como ya lo dijera también la propia viuda, es una persona de 34 años de edad, de nombre que también ya lo dijo. ¿Quién va a corroborar más, doctor, para poder también informar ahora en vivo en torno a este hallazgo de cadáver? Estamos abordando justamente la llegada de la ambulancia que va a estar trasladando el cuerpo hasta la morgue judicial, doctor. Sí, tenemos que trasladarlo hasta la morgue judicial y esta es la identidad de la persona fallecida. Claudio Javier Chaparro, 34 años de edad, paraguayo, paraguaya, de Nacionalidad Paraguaya, lugar de nacimiento limpio, profesión, no dice acá, pero domiciliario en Isla Aranda, limpio, barrio San Agustín. ¿34 años? 34 años. Muchas gracias, doctor. Entonces, fiscal... ¿Su nombre cuál era? Rubén Moreno. Gracias, doctor. Rubén Moreno, entonces, quien ya va a proceder nuevamente a ingresar hasta la vivienda es el asentamiento San Cayetano. Sí, te escucho. ¿Cómo habrían asesinado al hombre? ¿Ya se tiene ese dato de manera preliminar al menos o todavía? Y tiene un impacto de bala a la altura del pecho, tenemos entendido. No se sabe qué calibre. ¿En qué parte del cuerpo fue el disparo, doctor? Prácticamente en el pecho. Vamos a verificar... Perfecto. Noticia que no sea precisa, digamos. Entiendo, entiendo. Bueno, tiene un disparo de arma de fuego a la altura del pecho, no se sabe qué calibre. Su pareja llegó esta mañana a las 11 aproximadamente y se encontró con el cuerpo ya tendido en el suelo y hasta este momento se desconoce el paradero del amigo que lo acompañaba el día de ayer en una rueda de tragos. No se sabe si hubo algún tipo de discusión. Lo cierto y lo concreto es que esta persona la que acompañaba a la víctima surge como principal sospechoso. Es vecino nada más de la víctima quien vive enfrente y según la madre de este sujeto habría salido esta mañana y ya nunca más regresó en torno al supuesto autor. ¿Algún arma de fuego que se haya encontrado en el sitio o no, Jorge? No, arma de fuego no. Arma de fuego no. Pero por lo menos hasta este momento todavía no hay arma de fuego de por medio. No sabemos si va a haber algún allanamiento en la vivienda del supuesto autor. Capaz allí se encuentre en rastros, vestigios o por lo menos alguna bala o algo. Pero lo cierto y lo concreto es que la víctima presenta un disparo de arma de fuego por orden de la fiscalía va a ser trasladado el cuerpo hasta la morgue judicial para poder tener la precisión en torno a qué tipo de armas por lo menos se utilizó y ver si se puede extraer el proyectil para obviamente realizar el trabajo en cuanto a la parte balística. Y obviamente que vamos a tratar de resguardar ahí se ven por ejemplo los rastros de sangre. El cuerpo continúa adentro así que vamos a tratar de ser muy precavidos al respecto. O sea que haya rastros o manchas de sangre en las puertas indica que hubo posiblemente alguna lucha, forcejeo o si no el victimario obviamente se puede cometer el hecho. Es la sangre. Sí, sí. Eso sí podemos ver por lo menos. O sea hay sangre en ese punto pero el cuerpo está en otra parte de la casa que todavía no se levantó. No se encontró el arma. El cuerpo ya se levantó. ¿Cómo? Se levantó aquí con el equipo ya de Florianza. ¿Qué está la cédula si podemos mostrar Tacho? Es la cédula de la persona fallecida Claudio Javier Chaparro de 34 años según la Policía Nacional y esta es la vivienda donde ocurrió el hecho lamentable. O sea la tragedia un disparo certero a la altura del pecho le habría ocasionado la muerte. El hombre falleció a consecuencia de ese disparo y hasta este momento no se encuentra el arma homicida. Los vecinos no escucharon nada. Y tenemos la nota también con la pareja mientras seguimos recorriendo aquí para mostrar las instalaciones. Acá está el cuerpo tapado obviamente y este es el lugar. Es de los asentamientos que construyen las viviendas de techo para mi país. Y tenemos la nota con la pareja en este caso de la víctima. Escuchemos lo que decía. El chaco trabajando y unas veces vengo por acá y hoy yo llegué a mi viaje más o menos a las 11. Y yo vi que la puerta estaba abierta y bueno estará por ahí. Yo voy y toco la puerta se tranca algo de allá. Entonces yo miro así con mi cuello y lo encontré a él ahí entonces yo retrocedí porque lo vi muy pálido. Y lo hablé todavía yo pensé estará tomado y no se despertaba. Pero no hablé fuerte pero no me animé a tocarlo ni sacudirlo. porque yo porque yo le conozco a él cuando él toma así de verme y telo pero me contesta o déjame no me a dormir algo me suele decir. Yo me acudí a la vecina para que me ayude a mirar bien qué es lo que ha pasado. y ahí ya llamamos a la policía llamamos al hospital bombero nadie conseguimos que venga y ahí ya le avisé a su familia se arrastró de sangre vos llegaste por la puerta yo vi pero pensé que de repente una carne él estaba cortando y tocó las puertas pero al verlo yo dije será que algo le pasó. ¿Cuánto tiempo tiene? Él tiene 34 yo hace ya nueve años que estábamos juntos y y así él siempre se quedaba acá a cuidar ¿Qué sospechan de un asalto robo y se llevaron algo de la casa? Nada no se llevó la casa estaba toda abierta la puerta la caseta arriba y las dos puertas de acá de entrada abiertas nada no se llevó nada seguramente según los vecinos una ronda de trago ahí con el vecino de una casa ¿No hay problema? ¿No amenaza? No, al menos no habrán creado tal vez según la vecina dijo que ellos estaban tomando ahí después hicieron fuego e hicieron cena también ellos ¿Cuál es el que estaba tomando? con el señor de acá de la casa de Estalvila ¿Y recuerda el nombre del señor? Anotaron todo y dice ¿No él está acá o no está? Según la vecina dicen que no está ahora no está pero él vive ahí y es su casa solamente ellos dos estaban tomando esa última ellos los dos nomás le vieron hasta la tardecita ellos que estaban tomando de este lado ahí cerca de la puerta y luego se mudaron ahí donde hay fuego ahí al otro lado hicieron fuego ¿Y el cuerpo continuó? El cuerpo sí estaba dentro para hacerle lo correspondiente ¿Qué nombre le repite por qué? Natividad ¿Natividad? Sí Villalba Bueno esta es la declaración de la pareja de la víctima ya lo decía inclusive su nombre Natividad Villalba es el nombre de esta mujer quien dio aviso a la policía del hallazgo de este cadáver del hombre de 34 años identificado como Claudio Javier Chaparro ya por orden de la fiscalía el cuerpo será trasladado hasta la morgue judicial donde se va a estar realizando la extracción de bala y también la autopsia correspondiente en torno a la ocurrida Jorge ¿Vos pudiste hablar con los vecinos si escucharon algún disparo o nada? No vecinos vecinos cercanos no nos hablaron sí hay muchos niños y curiosos pero No lo que ya pudiste conversar nomás es que por ahí alguien se acercó a decirte que sí escuchó algún disparo nada ¿El cuerpo fue movido de lugar o es que porque eso es lo que no entiendo la sangre estaba en la puerta pero el cuerpo está hacia el fondo o es que ya los intervinientes procedieron a cambiar de lugar Los intervinientes procedieron a moverlo de lugar el cuerpo se encontraba en el lugar de donde está todavía el charco de sangre y es detrás de la puerta principal y allí es donde la pareja encuentra ya el cuerpo sin vida de este sujeto y ahora para la inspección del médico forense lo movieron hasta el fondo y ahora están esperando para que llegue el vehículo especial para poder trasladar el cuerpo hasta el amor judicial y mañana a las 9 de la mañana se está realizando la extracción de bala y la inspección correspondiente Bueno Jorge al menos ya se tiene un sospechoso de momento que por cierto está prófugo así es que veremos cuáles son las disposiciones por parte del Ministerio Público con respecto a este caso para las próximas horas Gracias Jorge hasta luego Fernando González Carjallo presentó un recurso de revisión de la sentencia que también condenó a su padre a 15 años de prisión solicitó que se deje sin efecto el fallo dictado por el tribunal de sentencia fundamentaron que corresponde a un garrote político ambos piden anular la condena el Ministerio de Salud informó que las notificaciones por chikungunya experimentan una disminución sostenida se contabilizan 3.845 casos mayormente en Central Asunción y Alto Paraná los casos de arbovirosis van en descenso la Corte Suprema de Uruguay resolvió que el ex banquero será entregado al Paraguay y no a la Argentina desestimaron un recurso de casación presentado por la defensa enfrentará causa por lesión de confianza y conducta conduce ante la quiebra José Peirano será extraditado las tropas de Kiev denunciaron que los invasores que quedan dentro de la región están destruyendo la ciudad con su artillería reconocen que se libra la batalla más sangrienta y prolongada de la guerra en Bagmut Ucrania recupera territorio por la fecha 18 de la apertura Olimpia recibe desde las 20 30 horas en el Manuel Ferreira a general caballero de Juan León Mayorquín el decano rescató un punto de la olla y el general viene de una victoria ambos juegan por 3 puntos vitales 16 con 3 en todo el territorio nacional es momento de repasar nuevamente los datos del tiempo 27 con 6 la temperatura cielo despejado sensación térmica es la misma 36% la humedad y el viento noreste que sopla 12 kilómetros por hora para el resto de la jornada meteorología nos indica que va a ir descendiendo la temperatura a los 16 grados en la noche y 14 grados en la madrugada cielo despejado también vayamos al extendido si como van a estar los próximos días mañana miércoles por ejemplo nos espera un clima fresco a cálido 14 de mínima 28 de máxima cielo despejado para el día jueves 15 la mínima 29 grados la máxima para el día viernes 16 de mínima 29 la máxima y ya el día sábado se pronostican lluvias con ocasionales tormentas eléctricas mínima de 18 una máxima que podría llegar hasta los 23 error tras error que a veces trato de volar por si no vuelvo a verte por si no te vuelvo a encontrar que a veces trato de volar ingresco pasamos a otro tema ahora a otro tema los reportes que nos envía nuestra teleaudiencia muchos mensajes y vamos a hablar de esto y edificate un poco lo que es ¿qué pasó ahí? y así está el semáforo pero le chocaron o y por lo visto dice que ya o se desvaneció el semáforo se desvaneció y por eso es muñeco de pero fíjate no sé si es que ya estaba luego atado o qué pasó ahí viste que tiene como cable ahí atado si yo creo que evidentemente cuelga algún choque algo de eso ocurrió y después quedó así lo que reclama es que está allá hace un tiempo y nadie repara eso es al menos lo que nos estaban mencionando dice que ya ocurrieron varios accidentes claro por la confusión que se genera porque el semáforo está fuera de servicio ahora en ese punto y permanece así todavía hasta solas si el yuminap es el chamiche porque ya tuvo la situación y hay muchos accidentes no se entreguen en las autoridades y ese van a decir ese semáforo me imagino que le corresponde al municipio de Ñenbu y Ñenbu es verdad Ñenbu y seguramente o por ser ruta ahí hay que ver ahora siempre está ese de tirarse la pelota entre el MOPC y fíjate que parece que ese cable le sujeta para que no se caiga por completo está colgando ahí el semáforo de estos cablecitos yo no sé si es que ya en algún momento es como una solución parche que le dieron pero lo cierto es que está colgando y no espera a ver esos cables de la ANTE parece que está colgando esto es peligroso fíjate o de copaco internet fibra óptica no sé lo más probable y está así entonces ahí el llamado a las autoridades también cumplimos con la gente de Ñenbu que nos guía su mensaje preocupado por esto y que se solucionen ya con las atletas va a poner otra vez en condiciones que a tú y copemos pues a mí la prende semáforo bañe de vanes selna sobre qué avenida y este es acceso sur acceso sur ¿será? sí así envió porque envió un mapa en el la ubicación exacta para que podamos ir ahí con nuestro equipo a verificar sí 8 bueno vamos a ver si es que mediante esta divulgación se pueda solucionar este problema la gente de Ñenbu bueno finalmente todos terminamos usando ese tramo también para los que solemos viajar constantemente exactamente bueno y espera un contrastito porque acá está acceso sur y Juan del Castillo ahí está la ubicación exacta para que no haya margen de error y en la zona de los automóviles giran en U dicen entonces ahí ya está ya cumplir con la gente de Ñenbu se ve el 70 que están recibiendo en la previa sí ¿otra queja? otro más a ver qué más llegó ah estábamos hablando de los ruidos molestos y fíjate la hora ahí no más tarde describe ¿qué es eso? y bomba bomba pero por la hora lo que es todo ahí ¿se llama la hija equipo de sonido no, no, no es que tiene audio y vamos a escuchar un poco solo el estruendo claro por la hora ahí está bueno el loguito nomás le descubre pero ahí está 4 de la mañana 39 ¿sabes lo que bomba 4 de la mañana acerca de tu calado de tu casa? sí porque se ve el destello ahí sí y el gallo ahí ya está despertándose yo escucho gallos de fondo hasta ahora en la música no escucho lo capuiti la doce por una va el fruto y tea ¿qué será que pasó? siempre se da esto dice y al genio de pelearte con tu vecino ¿verdad? claro y siempre pues termina ahí nomás porque vos podías denunciar ¿quién te va a empezar un proceso por lucir eso no era nadie? no, hoy la municipalidad con sus medidores y te llevan mucho tiempo te dan caso y cosas como eso y finalmente terminás en una enemistad con el vecino y hasta ahí pero es molestoso ¿cuántos vecinos no tenemos así? ¿me confirmas el día y la hora ahí en el video lucero por favor? sí este fue el día de la madre de ayer 4.40 amaneciendo ayer amaneciendo ayer ay por eso eran entonces los 4.40 de la mañana voy por la independencia pero por el día 14.15 4.00 de la mañana mirá en Boca Pune de Sinaloa pero donde subo y luego voy a turditar hasta el gaño que está molesta y que tuvo que despertarse tiene que hacer una sorpresa ahora pero acá no solamente habla de la bomba creo que hablaba de la música también también la producción sonora absoluta exacto esto es en Ciudad del Este así es que cumplimos también con nuestros televidentes de allí es molestoso definitivamente es molestoso esta la tarde casi las 5 ya Judith y por lo menos hasta el momento sigue un grupo de manifestantes y no hubo operativo de despeje por lo menos si tenemos allí un ángulo de la avenida de Eusebio Ayala cómo se encuentra a estas horas ese punto que desde hace 15 días está ocupado por los manifestantes que por cierto van despejando de a poco tras negociaciones entre comillas con la policía ahora sin embargo todavía se queda un grupo pero sería exclusivamente nativos si vemos muchas criaturas también Judith estos son nativos provenientes de otros puntos del país o serían los que estaban luego concentrados acá en Asunción habría que ver un poco de eso Rodi que información se tiene al respecto porque ve que están los grupos que normalmente están apostados acá por el microcentro que están por la artiga ahí cerca del Club Libertad dice que muchos se fueron ahí también que son de acá luego no son los que vienen del interior no, esos vienen vienen por tiempos que se van otra vez en este caso en particular estaba escuchando el video que dijo Payo hoy y rescato algunas cosas que decían él en honor a la verdad los hermanos indígenas ellos no forman parte del movimiento Cruzada Nacional pero tiene otras reivindicaciones tienen otros problemas que tienen que resolverse y ojalá lo puedan hacer decía hoy Paraguayo Cuba refiriéndose a porque acá la manifestación además del tema que ellos habían denunciado inicialmente el tema electoral también hay otros pedidos a los cuales finalmente terminaron simpatizando los indígenas exactamente pero que ya están saliendo de a poco por lo que sea porque ya hay una menor cantidad en comparación con la que había cuando entramos en vivo con Aveiro sí, hay menos hay menos y ojalá se pueda llegar a un acuerdo entre ambas partes para evitar cualquier tipo de incidente porque muchas criaturas de bebé incluso en brazos totalmente vemos incluso mayor cantidad mayor presencia de niños y adolescentes en este horario que personas adultas así que veremos qué es lo que pasa en las próximas horas porque seguimos viendo también el despliegue policial que sigue fuerte en ese punto y había se manejó la información que hasta las 18 era el tiempo que se dio porque también hay un tiempo judío porque fíjate le emplazaron sí, sí, sí a las 9 al comienzo iba a ser de la mañana después pasaron para las 11 después se extendió otra vez y ahora dicen que es las 18 el despliegue que ellos hicieron también de alguna manera hablamos de un número importantísimo de policías que vinieron de diferentes lugares entonces seguramente hoy van a tratar de solucionar el tema para se pidió mucho apoyo y fíjate que sigue fuerte el cordón doble en ese punto ahora el vallado un cordón de policía atrás también otro cordón y posteriormente están los vehículos los carros hidrantes así es que vamos a ver vamos a estar acompañando estamos trabajando en vivo ahí en las inmediaciones del tribunal superior de justicia electora de justicia esto ocurrió en Villaliza hace instantes un trabajo de rescate por parte de los bomberos pero a que atiende específicamente esto Rodri auxiliaron a un menor que cayó de una altura de 5 metros aproximadamente será de esa vivienda doble planta que estamos viendo podría ser desde la terraza dice ya lo derivaron al hospital del trauma esto ocurrió ahí sobre la avenida batallón 40 está casi arroyo fortín tras imágenes también donde se dimensiona el lugar de donde cayó y ahí les pasaba incluso por ahí si es que podemos ver la policía está en el lugar están los bomberos también para poder hacer la asistencia correspondiente que de hecho ya lo llevaron está caminando al hospital del trauma el dato menciona que se trata de un adolescente de 16 años el comandante Ezequiel Ramos dijo que el menor sufrió traumatismo de cráneo y fue derivado del hospital del trauma veremos su evolución y 5 metros medio que y si es de esa vivienda de dos plantas es bastante alto podría ser sí yo creo que más o menos por ahí es la altura porque de ahí enfrente están trabajando los bomberos voluntarios del Paraguay o sea los bomberos amarillos que se encargaron de esta tarea y vemos al joven siendo ya puesto en la ambulancia para ser derivado vamos a seguir un poco la actualización de este caso para ver cómo evoluciona el chico sí porque todavía no se tiene las circunstancias en la que ocurrió este preliminarmente se maneja que fue una caída accidental ah una caída accidental vamos a darle seguimiento y ya vamos a tener más datos también en instantes con relación a lo ocurrido allí en la zona de Villa Elisa ¿estás leyendo algún libro en este momento? no ninguno nunca leí ¿por qué no estás leyendo ningún libro? porque no tengo no tengo libro porque no tengo libro ya les dimos calzados ahora queremos ayudarles a caminar un poco mejor a volar a sentir a disfrutar a vivir uno de los mejores momentos y adoptar uno de los mejores hábitos ¿te gustaría tener más libros? sí sí me gustaría tener te pedimos te pedimos que dones libros nuevos o usados pueden ser textos escolares libros de cuentos historias que sabes que le van a servir les van a entretener y sobre todo les va a enseñar nuestro sueño es que 50 escuelas humildes tengan su biblioteca con cientos de libros y como sabemos los sueños se hacen realidad como en los buenos libros bueno siguen llegando hoy estaba mirando en la recepción del canal la cantidad de libros que ya recepcionamos impresionante la gente como se prende a nuestra campaña mira que acá tenemos una partecita nada más para exponer pero fíjate que aparte de la cantidad es bastante variado lo que tiene que ver con el contenido sí totalmente estamos viendo libros de matemática a ver de historia religión los que son libros prácticos a mí particularmente me gustan mucho esos libros ilustrativos que traen consigo las imágenes aparte de lo que tiene que ver con el texto bastante práctico eso también para todos los gustos y para todas las necesidades ¿cuál? esos son para los más chiquititos esa es multiplicación ¿verdad? sí multiplicación es ese a ver totalmente para los más chiquitos hay con mucha gente que le preguntan encima es como es llamativo ¿verdad? sí claro por la forma pues claro es más didáctico y ponele que esto para el primer grado segundo grado espectacular multiplicación claro que sí ¿ya? ¿y vos quedabas en primer grado? no me acuerdo no me acuerdo lo que hice no me acuerdo lo que hice a la mañana empezás ya con la tabla cada vez más con la tabla del 1 creo que ya se empieza claro se empieza ya con el hito ahora poca en el kinder no te dan estas cosas pero por favor en el kinder están hablando en inglés alemán y eso para que tengan una idea nada más de todo esto un poco es lo que estamos encontrando ahí en recepción la gente está respondiendo a nuestra campaña exactamente mucha gente que está sumándose recordamos que lo pueden seguir haciendo en diferentes puntos por ejemplo la gente que está en encarnación lo pueden hacer ahí en sur TV en Ciudad del Este ahí en la sede C9N también en Club de Leones en todas las sucursales a nivel país también en las sedes de la Uni Norte y por supuesto en los cuarteles de los bomberos voluntarios también así que lugares tenemos y esperamos que la gente lo siga haciendo esto es demasiado útil porque este libro de Valdor es caro así nomás para conseguir es difícil y trae todo lo que tiene que ver con los ejercicios para estudiantes para poder practicarlo en casa encima trae con los problemas ahí está aparte de los otros no pero la verdad que es bastante útil para mucha gente le va a servir principalmente para la gente que ya está en las últimas etapas del colegio así que entre otras cosas que tenemos acá para y esperamos que sí agradecemos a los que ya donaron y esperamos a aquellas personas que se están organizando que sabemos van a hacer también su aporte a estos lugares las 11 de la tarde se están derrata